En este tutorial aprenderás cómo descargar e instalar el app Herramienta Recortes en Windows 11 y Windows 10. Primero abre la Microsoft Store para descargar Herramienta Recortes. En la barra de búsqueda escribe Herramienta Recortes. Haz clic a Herramienta Recortes. Haz clic a Obtener aplicación Herramienta Recortes. Espera a que la app de Herramienta Recortes sea descargada e instalada. Ahora puedes abrir Herramienta Recortes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.